Muy buenos días a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV Siendo las 9 y 41 de la mañana nos encontramos exactamente en 17 de febrero En lo que es Gambeta Baja Hemos llegado a este punto de nuestra provincia constitucional del Callao Al llamado de exactamente la asociación ADVIC Que es asociación de personas con discapacidad visual del Callao Vamos a poder conversar con ellos para que nos brinden mayor información De cómo se ha formado y cómo está creciendo esta asociación Y que hoy han decidido, mediante nuestras cámaras de prensa Chalaca TV Pedir apoyo a la población chalaca, a toda entidad Para que ellos también puedan seguir trabajando en esta pandemia Que lamentablemente muchos de ellos han quedado sin laborar Y no tienen ingresos actualmente Lo que buscan es que de repente alguna empresa pueda apoyarlos Ya sea algunos convivires De repente depositándoles algún ingreso para que puedan seguir En esta pandemia o algún trabajo correspondiente Vamos a conversar exactamente con el presidente Edgar López de esta asociación ADVIC Muy buenos días, estamos en vivo para prensa Chalaca TV Coméntanos por favor exactamente Desde cuándo se ha formado esta asociación ADVIC Bueno, nuestra asociación tiene formada desde el mes del 14 de julio de este año La asociación es Asociación Discapacidad Visual Callao Con las siglas ADVIC Nuestro objetivo viene a ser reunir a todas las personas con discapacidad visual Y otras discapacidades asociadas Para beneficiar en el ámbito laboral, cultural, social Brindarle desapoyos y bueno Luchando por su derecha Que son las personas con discapacidad Entendemos, ¿cuántas personas son las que conforman esta asociación? Somos 21 integrantes de la asociación 21 integrantes Hasta el momento, hasta la fecha con todo esto de la cuarentena y la pandemia Que estamos viviendo por ese estado de emergencia ¿Ustedes han recibido un apoyo correspondiente de cualquier entidad o cualquier persona hacia la asociación? Sí, nosotros ya hemos enviado documentos al gobierno regional de Callao y al municipio de Callao Tenemos el apoyo mediante la oficina de OREIS Que lo dirige la licenciada María Jesús Espinoza Tenemos el apoyo que mediante su oficina están generando trabajos virtuales Y ya tenemos a dos compañeros que van a comenzar a laborar en el mes de septiembre Y por parte del municipio de Callao mediante Laumapé Nos han brindado 10 canastas Para brindar a nuestra asociación Ok, muchísimas gracias Edgar López Vamos a pasar a conversar también con quien es la asistenta social Ángela Para que nos comente un poco también cómo ha sido este proceso tan difícil Que estamos viviendo todos por el tema de la COVID-19 Indicándole a todos nuestros seguidores que se van conectando Que más respeto hacia las personas con quien hoy estamos tratando Y bueno, explicarles también que la información que le venimos mencionando Es porque dadas las circunstancias que pasamos, hoy necesitan apoyo No tanto que sea con víveres, económico, para que ellos puedan seguir alimentándose en realidad Y puedan seguir también el día a día por lo que estamos pasando Estamos exactamente en 17 de febrero en lo que es la avenida Néstor Gambeta Baja Vamos a acercarnos para hablar con la asistenta social Ángela Muy buenos días, estamos en vivo para Prensa Chalaca TV Coméntanos cómo ustedes decidieron formar esta asociación Y cómo están pasando por todo este tema de la coyuntura de la pandemia Buenos días, soy asistenta social Claro, como le comentamos, somos 21 integrantes de esta asociación Aribis Somos 15 personas con discapacidad visual 6 con discapacidad asociada La mayor parte de los asociados con discapacidad visual Se desempeñan en el área de masajes Ahora por las circunstancias que estamos pasando Pues ya no pueden trabajar Por el temor del contagio También tenemos celebradores Que no han sido renovados Su contrato o terminó su contrato también ¿De qué parte son los que conforman esta asociación? ¿De qué distritos? ¿Son todos del Callao? A ver, tenemos asociados de distintas zonas Tenemos de Ventanilla Compañeros de Márquez Gambeta Baja Gambeta Alta Dulanto Ramón Castilla Y del Callao Ok, todos conforman entonces la provincia constitucional del Callao Son de diferentes zonas Que han decidido unirse para formar esa asociación Coméntanos también un poco Todo lo que está sucediendo Actualmente algunos están laborando ¿Cómo están generando ingresos? A ver, los compañeros están recibiendo ahorita Ayuda de su familia Otros están sustentándose por los pequeños Pocos ahorros que han tenido Otros están haciendo manualidades Como tejidos Están tejiendo gorritos Vinchas Y así se están ayudando Los padres de familia Y madres de familia Se han visto en la necesidad De salir de sus hogares A vender algunos productos Para poder ayudarse Ya que también Necesitan pagar el alquiler Luz, agua Como es Las necesidades básicas Claro Muchísimas gracias Angela Bueno, hemos podido Arcavar un poco de información Para llevarla a todos nuestros seguidores De prensa Chalaca TV Como ustedes pueden ver en imágenes Estamos exactamente Con el presidente Asistente social Y también el tesorero Que se encuentra presente Mitchell Percy Que ahorita vamos a poder conversar con él Pero sin antes Llevándole mayor información A todos nuestros seguidores Que están conectándose Indicándoles que esta asociación Se está formando Desde este julio Desde este año Exactamente Son 21 integrantes Como no ha mencionado Angela Son 15 personas Con discapacidad visual Y 6 con discapacidad asociada Ellos lo que están pidiendo Hoy exactamente Es un apoyo correspondiente A todas las personas Chalacas que se puedan conectar Quizás puedan hacer Alguna donación O también Podrían ayudarnos Con vibres Sabemos que estas circunstancias En realidad Muchos han quedado sin trabajo Muchos no tienen ingreso Y es momento De que todos los chalacos Se vuelvan solidarios Creo que apoyarnos Entre todos Es una gran solución Para poder salir adelante De toda esta pandemia A nivel mundial Vamos a nombrarle exactamente Los números de teléfono Que ya se encuentran En el titular Como es del tesorero Michel Persi 935 950 967 Ahí también les hemos dejado Exactamente Un número de cuenta Para todo chalaco Que pueda Donar Con un poquito Para que ellos Puedan Seguir Seguir en estos momentos Difíciles Que lamentablemente Necesitan apoyo Apoyo de todos los chalacos Esperemos que también Puedan compartir Esa transmisión Para que pueda llegar A más chalacos Y puedan enterarse También de la situación Actual que estamos pasando Por la provincia Constitucional del Callao De la asociación Adivic Son personas con Discapacidad visual Del Callao Ahora sí Vamos a conversar Con Michel Persi Quien es el tesorero Para que nos comente Un poco más De cómo han estado Llevando a la asociación Y bueno También ellos Lo que quieren Es que se forme Y se legalice De manera legal Para que sea una asociación Y que todo lo que Venga referente Sea a nombre Tácticamente De la asociación Porque hasta el momento Están todavía trabajando De forma individual Muy buenos días Michel Persi Coméntanos un poco Cómo están llevando De tema legal La asociación Sí Le comento La asociación Ya Ha sido Ha hecho su Legalización Con el notario público En la notaría Vía Vicencio La cual Ya hemos presentado Esa Legalización Y el acta Al gobierno regional Y a la municipalidad Para ser reconocidos Como asociación La necesidad De nosotros Es poder Generar fondos Para poder Hacer la inscripción A registros públicos Para que la asociación Sea legalmente Formalizada Estamos generando Fondos Por medio De colaboración De familiares Y amigos Para poder Hacer dicha Inscripción Ok Eso también Ustedes Invitan A las personas Chalacas Que tengan Alguna discapacidad Para que también Formen parte De esa asociación Claro El objetivo Es de acá De poder Ayudar A muchas personas Con discapacidad visual Y beneficiarlos Con Labores En trabajos Cultura Bueno En lo que se puedan desempeñar De acuerdo a A su cualidad Claro Bueno Información importante Para todos los chalacos Que están viendo La transmisión Personas que tengan Alguna discapacidad Ya sea visual O diferente Puedan unirse A esa asociación Que lo que busca Es apoyar Apoyarse entre chalacos Y salir adelante Con toda la coyuntura Que estamos viviendo Lo que ellos piden Es exactamente Un apoyo correspondiente Esperemos que La municipalidad Pueda tomar cartas En el asunto De repente Está viendo Algún regidor O alguien Que corresponda Al personal Administrativo De la municipalidad Que ya pueda ver La transmisión Que le haga llegar Al alcalde Pedro López Barrios Para que pueda Apoyar a esta asociación De cierta manera Lo que buscan ellos Es tratar de generar Apoyo Ahora Apoyo tanto económico Como pueden ser víveres Para que puedan seguir En esta lucha constante Contra la COVID-19 Indicando a todos Nuestros seguidores Que ellos están reinventando Viendo la manera De poder salir adelante Ya nos comentaba Ángela Aquí en la asistente social De esta asociación Adivic Que muchos tienen que salir De repente a la calle A vender Cualquier producto Para poder generar ingresos Esperemos que los chalacos Que estén conectados Puedan apoyar De cierta manera A esta asociación Porque lo que buscan ellos Es compartir entre todos Entre los 21 integrantes Que conforman esta asociación Que son todos Del Callao Indicando a los amigos A nuestros seguidores Que juntos Somos la fuerza informativa Más grande De la provincia Constitucional Del Callao Les hemos dejado Ya en el titular El número de cuenta Donde ustedes pueden abonar algo Indicándoles que siempre Todo suma Si nos unimos todos Esto va a llegar A un buen recaudo Y esas personas Van a poder Seguir Con esta situación Que lamentablemente Estamos pasando todos Muchos han quedado Sin laborar Y actualmente Lo que buscan ellos Es un apoyo Así que Empresas, empresarios Que vean la transmisión Que también quisieran apoyar A esta asociación A que siga creciendo Y que entre ellos Sigan apoyándose Entre sí Para que busquen De una cierta manera Algún trabajo Para cada uno Sería muy agradecido De parte De nuestra familia De prensa Chalaca TV Indicándoles también A nuestros seguidores Que en este punto Exactamente En 17 de febrero Donde es Gambetta Baja Le venimos informando De la asociación Adivic Cosa que está pasando Actualmente Donde ellos piden Donde ellos piden Un apoyo correspondiente Ángela Por favor De repente Quisieras pedir Tú directamente A un apoyo Correspondiente A cualquier empresa O cualquier chalaco De buen corazón Que pueda apoyarlos Claro A las empresas Hacemos un llamado Un pedido Que si nos pueden apoyar Con productos De primera necesidad En sí Cualquier apoyo Cualquier ayuda Nos va a ser De mucho beneficio Para toda la asociación Para todos los integrantes Que estamos Pasando por una situación Ahorita difícil Si entendemos La situación Que estamos pasando Vamos a terminar La transmisión Con el presidente Edgar López Edgar Algo que quieras Comentar Referente A personas Que desean Unirse a la asociación Y que juntos Sigan creciendo Y que puedan Llegar muy lejos Con la asociación Y puedan de repente Recibir un apoyo También De muchas personas Si Bueno Cualquier información Adicional Tenemos el Facebook Nos pueden Ubicar con el correo A.A.A.A.V.I.B.C Arroba Guimei.com Y también Un llamado Al gerente De la UMAPE De Callao Porque hemos tratado De generar una cita Y hasta el momento No nos ha recibido Para hablar Del tema De trabajo Para las personas Con discapacidad Ya que hay Un presupuesto Destinado Que Antes de la pandemia Ya estaba A punto de salir Trabajo presencial Y por tema De 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 la punitura Que estamos pasando No se sabe todavía Cómo se va No hay una comunicación Por ese lado Le pedimos Que nos Den información No solamente A nuestra asociación A todas asociaciones Que conforman Personas con discapacidad Claro Nos podrían mostrar También el documento Que ustedes Están ejerciendo Para las personas Que quizás Estén conectando recién A la transmisión Para que puedan ver Que ellos Quieren de manera Legal llevar Todo este proceso Para que La situación correspondiente A ver Aquí nomás Ahí lo mostramos Este es Copia del libro De acta legalizado Por la notaría Vía licencio Ya Ahí están los datos El registro Lo que se llevó ¿No? Ahí agárralo por favor Edgar Así como ustedes Han podido visualizar Imágenes La asociación Adivic Quiere ya Ser de forma legal Una asociación Correspondiente Para que tenga Todos los parámetros Exactos Y las personas Que deseen apoyar Están libres De apoyar Con cualquier granito De arena Esa asociación Que cada día Está creciendo más Y ejerciendo Mucha labor Para muchos Chalacos correspondientes Ya son 21 Integrantes Lo que buscan Es seguir promoviendo Esta actividad Para que también Tengan todos Algún beneficio Entre todos ¿No? Esperemos que los chalacos Puedan compartir La información Desde este punto Les viene informando Para ustedes Michelle Chumpitás Para Prensa Chalaca TV